Cuando la primera novia Cuando la primera novia cayó Y Dios deseó Y le dio la promesa Que un día La verdadera palabra Volvería a ella Para redención La sentencia es Sin derramamiento de sangre No hay Irremiso Y la paga del pecado Que es Muerte Entonces vino El hijo del hombre A la novia hebrea La verdadera Palabra en forma humana Por muerte entierro y resurrección Pagó el precio de redención Eso fue fiesta de la pascua Y fiesta de los panes Y levadura Y fiesta de las primillas No se alabe sabio En su sabiduría En su valentía Se alabe el valiente Y el rico en sus riquezas Más alaves en eso Y el que sube Y el que sube en el alabar Y el que entenderme Y conocerme Que yo soy Jehová Que aburre un servidor Y el que sube en la tierra Y el que sube en la tierra Así dice el Señor No se alabe sabio En su sabiduría En su valentía Se alabe el valiente Y el rico en sus riquezas Más alabres en el sol Y en Jesús viene al hablar Que deje entenderme y conocerme Que Dios hoy quiero dar Que llamo misericordia al juicio Y justicia en la tierra Así me intercindó Después de la fiesta de Pentecostetas Fuimos fiesta de las trompetas Los sobrevivientes del holocausto Con uno en mí regresando a su tierra Para su fiesta de extracción No impactó el ministerio de Moisés y Elías De libertad del pueblo de Israel No se lave sabio en su sabiduría Que en su valentía se alabe el malite Y en su valentía se alabe el malite Y en su valentía se alabe el malite En justicia a la tierra Así dice el Señor En su sabiduría En su alegría Salabe el mal Y el rico en sus riquezas Toma salabe ese mensaje Entre su derecha al alabar En entenderme y conocerte Que no soy tu mal Que amo, misericordia y juicio En justicia a la tierra Así dice el Señor Bajo la revelación de los siete cielos El abrir del libro de redención Vemos la manifestación del libro De nombre San Lucas 1730 Trayendo escena el cuerpo Y donde las águilas están cantando Para llegar a la transformación Las pistas de los tabernáculos Que no soy tu mal Que amo, misericordia y juicio Y justicia a la tierra Así dice el Señor Los alabes en su sabiduría En su valentía Salabe el mal Y el rico en sus riquezas Más alabes en el sol Y el Jesucristo Y el Jesucristo Y conocerte Y el Jesucristo Y el Jesucristo Y el Jesucristo Y el Jesucristo Así es el Señor Bajo la revelación de los setecentos El abrir del libro de redención Vemos la manifestación del libro del hombre San Lucas que se sede en reta Trayendo en cien a el cuerpo Y donde las águilas están mudando Y para llegar a la transformación Aflita de los tabernáculos Notan la vez salvo en su sabiduría Y en su valentía salva el valiente Y le pido en sus riquezas Y en su valentía salva el sol Y en su valentía salva el valiente Y en su valentía salva el valiente Llegado en cien y corra el cuello Y en su valentía salva el valiente 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 y justicia a la tierra, así dice el Señor, así dice el Señor, así dice el Señor.